Esperanza para una pequeña hondureña que tiene una condición física que le pudiera marcar la vida, pero ahora surge una luz en este andar hasta Chicago y Guaquigan. Precisamente, Enrique García Fuentes con la historia. Buenas tardes, Natalie. La madre de esta pequeña dice que ella buscó ayuda, asistencia médica en su país, Honduras, y que siempre le daban citas que después eran canceladas o que francamente no la atendían porque supuestamente hay muchos niños en la misma condición. A sus ocho meses de nacida, Aruna, según su mamá, es una bebé juguetona y risueña, una niña cuya vida está a punto de cambiar. En su natal, Honduras, según la madre, no la pudieron operar por falta de recursos. Imagínense que allá en Honduras, cómo lo rechazan por tener una condición así, que prefieren, dicen que prefieren que los niños no nazcan a que sufran con una lesión así. La menor tiene labio leporino y paladar hendido. Llegó hace tres meses a Guaquigan. Su mamá solicitó asilo político y le dieron una visa humanitaria debido en parte a su condición. En hospitales públicos de Honduras, según la mamá, le daban citas que después eran canceladas debido a un alto volumen de pacientes y niños con la misma condición. Por eso buscó atención médica en un hospital particular, donde le dijeron que tenía que pagar en efectivo por la operación. Tendría que reunir todo el dinero para que me le hicieran una operación bien. 23 mil lempiras o unos mil dólares solamente para internarla. Afortunadamente para Aruna y su mamá, personal del Centro Médico Rush en Chicago, accedió a operarla. La cirugía será el próximo lunes en la mañana. La pastora Yuli Contreras dice que la operación se hará gracias al hospital y al seguro médico para niños en Illinois. Aruna, como cualquier niño en este estado, aplica por el All Kids Medical Insurance. Para mí es una alegría porque mi niña es una bendición y que tenga su labiosito bien. Es una emoción de saber que ella va a estar bien. Y se nos informa que este procedimiento podría tardar hasta tres horas aquí en el hospital Rush. Reportando desde el oeste de la ciudad, Enrique García Fuentes, Noticias Univisión Chicago. Regreso con ustedes a los estudios.